No tengas miedo, es lo que me dice el corazón Pero no puedo, no quiero perder otra ilusión Me enamoré, sé que no debió pasar pero pasó Y ahora estoy en medio de esta confusión Trato de encontrarte algún defecto y más Me gustas, tú me gustas, te miro y sube un temblor Pierdo el control, pero no quiero equivocarme Por eso espero que me des una señal Levanta el vuelo, dale rienda suelta si es amor Acepta el juego, no intentarlo es ser ya un perdedor ¿Qué puedo hacer? Te clavaste en medio de mi soledad Y ahora hasta podría yo cambiar Por un beso tuyo libertad Y es que me gustas, es que me gustas Te miro y sube un temblor Yo sé que es amor Pero no quiero equivocarme Por eso espero que me des una señal Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Vuelvo loco, poquito a poco Como me gusta todo de ti Me gustas tanto tú Como quisiera enredarme en tus besos Me gustas, me gustas tanto Por eso espero que me des una señal Te me gustas, te me gustas Te me gustas, me gustas Te me gustas, te me gustas Gracias.